¿Por qué mi teléfono se descarga demasiado rápido? Esa es una pregunta que recibo todos los días. Y la otra pregunta es, ¿por qué hago video desactivando funciones en teléfono si ella viene activa en su teléfono cuando lo compran nuevo? Esa es otra pregunta que recibo muchísimo. Aquí te voy a explicar por qué hago tutoriales desactivando funciones en su teléfono para que la batería tenga un mejor rendimiento. Aquí te voy a explicar cuáles son las principales causas por qué tu teléfono se descarga demasiado rápido en comparación cuando lo compraron nuevo. La razón número uno por el cual un teléfono se descarga demasiado rápido viene siendo la siguiente. Cuando compramos un teléfono nuevo, esos teléfonos vienen con muchas funciones avanzadas, mucha tecnología, lo cual tiene obligatoriamente que tener una batería más potente para poder mover todas esas funciones sin ningún tipo de problema. Muy bien, sabemos que el teléfono es nuevo, sabemos que la batería no tiene nada de uso, o sea que no vamos a tener problema en los primeros meses con ese teléfono. La batería va a tener un rendimiento súper bueno. A medida de que pasan los meses, ya la batería por lo regular y normal va perdiendo capacidad. Pero aún el teléfono sigue con todas esas funciones avanzadas. Y no solamente eso, sino que le hemos agregado muchísimas aplicaciones, lo cual suma a un consumo mayor en el teléfono, pero ya la batería, recuerden, está perdiendo capacidad. Entonces, eso hace que esa batería ya no sea suficiente para ese teléfono, lo cual va a hacer que todas esas funciones que el teléfono tiene, más las que le hemos agregado, incluyendo aplicaciones y todo eso, eso hace que la batería, lamentablemente, se gaste muchísimo más rápido. Entonces, ahí también te contesto la pregunta que me hacen, ¿por qué tenemos que desactivar funciones en el teléfono para que la batería tenga un mejor rendimiento? Si ustedes dejan el teléfono con todas esas funciones y tienen una batería mala, lamentablemente no tenemos un teléfono con capacidad. Ahora, si la batería va perdiendo potencia y a través de ese tiempo ustedes van personalizando su teléfono, o sea, le van quitando funciones que no son muy necesarias, eso va a hacer que la batería tenga un mejor rendimiento. Por eso es que ustedes me ven, por ejemplo, desactivando funciones, sincronizaciones, actualizaciones automáticas. Ese es el propósito, porque esa batería no tiene la capacidad suficiente para mover toda esa función en su teléfono. Entonces, por eso es que cuando el tiempo va pasando, ya el teléfono se va descargando demasiado rápido, porque todos sabemos que toda batería tiene un tiempo de vida. Ahora, si nosotros configuramos nuestro teléfono, por ejemplo, quitándole funciones avanzadas, estamos haciendo que no tengamos que cambiar la batería por el momento. Estamos haciendo que el teléfono tenga, por ejemplo, funciones solamente necesarias, lo cual la batería pueda mover sin ningún tipo de problema. De esa forma, podemos hacer que la batería mantenga una potencia aceptable. Aunque no siempre, en todos los casos, la batería siempre llega a perder capacidad. En muchos de los casos, hay teléfonos que son nuevos y a partir de un mes ya empiezan a dar problemas con la batería. No quiere decir que la batería se dañó. Puede ser también que hayan aplicaciones que no tengan un buen funcionamiento. O sea, aplicaciones que se mantengan trabajando todo el tiempo en segundo plano. Este segundo plano vienen siendo las aplicaciones que trabajan aunque ustedes no utilicen el teléfono. O sea, aplicaciones que son permitidas a mantenerse actualizándose mientras ustedes no usen la aplicación o no estén utilizando su teléfono. Entonces, eso tiene un consumo bien grande en la batería. Por eso es que siempre hago video relacionado con aplicaciones en segundo plano y todo eso. A toda esa persona que no saben, por ejemplo, detectar si una aplicación tiene un mal uso en su teléfono descargando su teléfono, esos videos se los dejo en la descripción de este video. Ahí les dejo muchísimos videos. Cómo detectar si una aplicación tiene un mal funcionamiento y está consumiendo su batería. Cómo suspender aplicaciones en segundo plano. Cómo desactivar funciones extra que ustedes no necesitan para que la batería tenga un mejor rendimiento. Así que, lamentablemente, si ustedes quieren tener un teléfono por varios años, tienen que quitarle funciones avanzadas. De lo contrario, esa batería lamentablemente se va a descargar bien rápido. Y es algo que tenemos que comprender. Ya esa batería no es nueva, pero el teléfono sigue teniendo sus funciones avanzadas como cuando fue nuevo. Y no solamente eso, sino que tiene más. Porque todas las aplicaciones que le agregamos ya son aplicaciones que están trabajando en segundo plano. Teniendo un consumo mayor en su teléfono. Lamentablemente, las funciones avanzadas en su teléfono suben. El consumo de energía sube. Pero la batería, por lo regular, como tiene un tiempo de vida, baja. Entonces, llega un punto en que no tenemos un teléfono con capacidad. Por ese motivo. Y por eso es que yo me mantengo haciendo videos desactivando funciones avanzadas que ustedes no necesitan. Para que puedan balancear ese problema, por ejemplo, tanto en función en el teléfono con la batería. Ahora, llega un punto, lamentablemente, que tenemos que cambiar la batería. Pero no así tan rápido. Ustedes me entienden. Desde que compramos un teléfono y lo llevamos a la casa. Ya ahí empezamos a ponerle más funciones avanzadas. Lo cual vienen siendo aplicaciones de redes sociales. Facebook, Instagram. Todas esas aplicaciones consumen muchísima batería. Ya que son aplicaciones de noticias que tienen que actualizarse a cada segundo. Y son aplicaciones que se mantienen corriendo en segundo plano. Uff, muchísimo. Así que, todas esas personas que pensaban que por qué hay que desactivarle funciones avanzadas a su teléfono. Este viene siendo el motivo. De lo contrario, ya ustedes saben. Aquí les voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el iPhone 11. En el iPhone 11 tenemos actualmente iOS 14. Tanto como en el iPhone 8 o en el iPhone 7. Obviamente, después que instalaron esa versión, su teléfono tiene un consumo mayor en la batería. Porque ahí tienen los widgets. Que son funciones que consumen mucha memoria RAM y consumen mucha batería. Porque siempre tienen que mantener actualizándose. Ahora bien, en el iPhone 12, iOS 14 va a ser algo súper fácil. Ese sistema iOS 14 se va a mover súper bien en el iPhone 12. Por la siguiente razón. Tienen un procesador súper potente. Nunca utilizado en iPhone anteriormente. O sea que, obviamente, el iPhone 12 va a jugar con ese sistema. Mientras que el iPhone 8 va forzado. Tiene más funciones. Tiene un consumo mayor en la batería. Entonces, ahí donde yo, por ejemplo, estoy bien desacuerdo con mucha compañía. Que ellos agarran y lanzan un sistema que fue diseñado originalmente para el iPhone 12. Pero entonces se lo quieren poner al iPhone 8. Todo eso es estratégico, mi gente. Todas esas personas que actualizaron ese sistema. Ya están pensando en comprarse el iPhone 12 porque su teléfono perdió capacidad. Eso es algo así. Así que, quiero decirle con esto que si, por ejemplo, actualizan su iPhone iOS 14. Que ya casi todo el mundo lo hizo. Por lo menos no le agreguen muchísima función para que su iPhone se mantenga con una capacidad aceptable. Si ustedes le meten widgets y funcione por todo lado, lamentablemente van a estar pensando ya en comprarse un iPhone 12. Que eso es lo que Apple quiere. Que ustedes piensen así. Ustedes me entienden. Y esa es mi opinión personal. Y esa es la razón por la cual su teléfono se descarga demasiado rápido. Y esa es la otra razón por la cual yo siempre estoy haciendo videos para desactivar funciones avanzadas. Para poder equilibrar el rendimiento de la batería con su teléfono. Voy a seguir haciendo tutoriales utilizando diferentes teléfonos para hacer que su batería dure mucho más tiempo. ¿Ok? Como pueden ver aquí tengo, por ejemplo, este Huawei Y7. Salió en el 2019 este teléfono. Este teléfono cuando se compró tenía una batería súper potente. Obviamente era nueva. Pero, por ejemplo, a esta fecha ya tiene un año. Este teléfono ahora mismo no tiene una batería súper potente. Ya tiene un año batallando. Más todas las funciones. Cada vez que actualizamos nuestro teléfono también se agregan nuevas funciones. Que obviamente tienen un consumo mayor en la batería. Y por eso, mi gente, quiero que queden claros con eso. Que tenemos que darle mantenimiento desactivando actualizaciones automáticas. Sincronización y todo eso para que su batería tenga un rendimiento adecuado. Y yo espero que le haya contestado cualquier curiosidad o pregunta que ustedes tengan. Así que ya ustedes saben. Dejo el video hasta aquí. Esto es todo por hoy. Yendry Cayo le manda un saludo. Hasta la próxima.